¿De verdad crees que está involucrado? No se siente bien. Yo soy de aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la mano derecha de Falcón? Couson dijo que la policía no te hagan. ¿Tabes quién se informe en parte? ¿Crees que el pingüino es la rata? Su club atiende a la mafia. Mónica sin vida. El pingüino debe saber muchos secretos. El fiscal también era cliente. Trabes el pingüino tuvo problemas y hacer un trato era su única sanidad. ¿El rata alada? ¿El qué? El acertijo. La clave en el laberinto. Habla de una rata con alas. Te sopla en el viento. Los pingüinos también tienen alas. Es hora de que tenga otra conversación con él. Pero el acertijo va a hablar de que todo se relaciona. Nos guste o no, este es un guante. Para encontrar al acertijo, hay que encontrar a la rata. ¿Qué en sí los gemelos se dirigen hacia ti? Ahí está el pingüino. Te pregunto qué hay en las bolsas. ¿Quieres proceder? No hay que salir o no. Se detuvieron en la calle Waterloo. La puerta recicladora. Aquí estoy. Bien, bien, bien. Vamos a este minuto. Vamos. Es un laboratorio de drogas. De droga. Es una compra. Parece que reabrieron el sucio negocio de monote. Parece que nunca lo clausuraron. ¿Qué dices? ¿El golpe más grande en la historia de la policía fue un fraude? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿venganza? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó?